Esta canción es compuesta por Roberto Cantoral, el papá de Itatí Cantoral, y se titula El Reloj, y dice más o menos así. Un reloj, o mareja en las horas, hoy que voy a enloquecer, ella se irá para siempre. Cuando amanezca una vez, no más nos queda esta noche, para revivir nuestro amor. Y tu tic-tac me recuerda, mi remediable dolor. Un reloj, detén tu camino, haz esta noche perpetua, para el que nunca se daña de mí, para el que nunca amanezca. Un reloj, detén tu camino, haz esta noche perpetua. Un reloj, o mareja en las horas, hoy que voy a enloquecer, ella será para siempre. Cuando amanezca otra vez, cuando amanezca otra vez. Un reloj, detén tu camino, haz esta noche perpetua, para el que nunca se daña de mí, para el que nunca amanezca. 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 Y ahí quedó el reloj. Espero les guste. Gracias. 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 Gracias.